Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, Occidente se pone del lado de Ucrania, pero no así el resto del mundo. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Además, China no se ha sumado a las sanciones unilaterales contra Rusia impuestas por Occidente y la India también se abstuvo de apoyar la resolución de la ONU, resistiendo a la presión de Estados Unidos. Tras el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, se tuvo la impresión de que la mayor parte del mundo se solidarizó con Kiev y Occidente. Sin embargo, la situación ha resultado ser diferente, informa la revista Foreign Policy. Más allá de los amigos más cercanos y aliados militares de Estados Unidos en Occidente y Asia Oriental, la mayor parte del mundo no está interesado en unirse a la campaña liderada por Washington, que tiene como objetivo aislar a Rusia. Muchos países tienen lazos históricos con Rusia que no están dispuestos a abandonar, y temen que un bloqueo económico contra Moscú inflija un grave dolor a sus propias naciones, impulsando el crecimiento de los costes de los alimentos y el combustible y sembrando la semilla de un mayor hambre y de una mayor inestabilidad dentro de sus propias fronteras, escribe el medio. Contornos de un nuevo orden mundial. Muchos diplomáticos y politólogos ven el conflicto en Ucrania como un punto álgido histórico, pero no están seguros sobre su desenlace. Es obvio que no vamos a volver al mismo mundo en el que estábamos antes de esta guerra, dijo Munir Akram, embajador de Pakistán ante la ONU, quien señaló que los contornos de un nuevo orden mundial serán definidos por el resultado final del conflicto ILA, firma de un acuerdo de paz final entre Rusia y Ucrania. De los 193 miembros de la ONU, 141 países condenaron la operación rusa y demandaron la retirada inmediata de las tropas, desde Ucrania en la Asamblea General el pasado 2 de marzo. Cinco países se opusieron a la resolución, mientras que más de una treintena de naciones se abstuvieron de votar. África no secunda la Cruzada antirrusa. Ni un solo país africano ha impuesto sanciones a Rusia, que se ha convertido en los últimos años en el mayor exportador de armas al continente africano. Plantando cara a la presión de Occidente en su intento por conseguir el aislamiento de Rusia, diversos políticos africanos recordaron las guerras que llevaron a cabo Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio, el norte de África y Asia. Así, la embajadora sudafricana ante la ONU, Matu Hojini, aprovechó un momento de los debates en la Asamblea sobre las consecuencias humanitarias del conflicto ucraniano, para acusar a Washington de haber violado reiteradamente la carta de la ONU y de perseguir ahora sus propias ventajas geopolíticas con su campaña antirrusa en la ONU. El presidente ugandés, Joe Wary Museveni, criticó a Estados Unidos y a Europa por aplicar el doble rasero en las relaciones internacionales y recordó la intervención en Libia en 2011 que derrocó a Muammar Gaddafi. Destruyeron el país y propagaron el terrorismo más allá de sus fronteras, afirmó el mandatario africano en declaraciones a Niki y Asia, al tiempo que tachó aquella intervención de «acto criminal e inaceptable». Rápida transición a un mundo multipolar. China no se ha sumado a las sanciones unilaterales contra Rusia impuestas por Occidente y recalca que la crisis solo puede resolverse a través del diálogo y negociaciones. La India también se abstuvo de apoyar la resolución de la ONU y ha resistido a la presión de Estados Unidos para que imponga sanciones a Rusia. Por el contrario, Nueva Delhi y Moscú han completado la creación de un sistema de liquidaciones mutuas que permitirá a Rusia esquivar el bloqueo de acceso a las plataformas de pagos interbancarios internacionales como Swift. Pero la actitud más ambiguas se ha manifestado en Oriente Medio, donde los principales aliados estratégicos de Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Sauda, se han resistido a secundar las peticiones de Washington de aislar a Rusia y de apoyar las sanciones contra Moscú. Según Hussein Ibis, investigador del Arab Wolf Steaks Institute en Washington, estos gobiernos han llegado gradualmente a la conclusión en la última década de que la era de Estados Unidos ha terminado y de que una rápida transición a un mundo multipolar está en marcha y es irrevertible. Al tomando militar alemán, la OTAN no desplegará, bajo ninguna circunstancia, fuerzas en Ucrania, incluso si se usarán armas de destrucción masiva. No hay ninguna señal que indique un ataque del ejército ruso a los países de la Alianza Atlántica, afirmó el inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, Eberhard Zorn. El inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, Eberhard Zorn, reiteró este sábado que las tropas de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no van a participar en el conflicto en Ucrania, incluso en el caso de que llegaran a usarse armas de destrucción masiva. Lo que han dicho tanto el canciller alemán como el presidente estadounidense, Joe Biden, es válido. Bajo ninguna circunstancia desplegaremos nuestras propias fuerzas en territorio ucraniano, dijo Zorn en una entrevista con el diario Wild Time Santa. Al ser preguntado sobre un posible avance de las tropas rusas hacia el oeste, Zorn respondió que, de momento, la OTAN no ve ninguna señal que indique un ataque del ejército del país euroasiático a los países de la Alianza, por lo que hay tiempo para ampliar las capacidades de la OTAN y fortalecer el flanco oriental. Para finales de mayo habremos establecido los grupos de batalla necesarios en todos los estados, desde el Báltico hasta el Mar Negro, aseguró. Alemania busca equipar completamente su ejército, afirmó el inspector general, agregando que Berlín considera la adquisición de un sistema de defensa antimisiles de Israel o de Estados Unidos para defenderse de amenazas como los misiles rusos Iskander en Kaliningrado, que pueden llegar a casi todos los destinos de Europa Occidental y contra los que no hay escudo de defensa. Asimismo, señaló que las fuerzas de la Bandesruer son un gran jugador en la Alianza Atlántica, si bien admitió que no son capaces de defender a Alemania por sí solas, ya que son un ejército confederado. Contribuimos al perfil de capacidades de la OTAN, coordinados con otras naciones, dijo Zorn. Inmediatamente, el ejército alemán proporcionó fuerzas adicionales además de los 12.000 hombres y mujeres de la Fuerza D, respuesta de la OTAN, agregó. Además, sostuvo que las fuerzas ucranianas están haciendo su trabajo tácticamente, si bien es difícil predecir quién obtendrá la victoria en este conflicto. Rusia no está desplegando suficientes fuerzas convencionales, afirmó. Por otra parte, Zorn señaló que teme un aumento de la guerra de guerrillas en el caso de que las negociaciones entre Kiev y Moscú en Estambul no conduzcan a un alto el fuego. Podría ser extremadamente brutal y sangriento para la población civil, como ya estamos viendo en Mariupol, aseveró. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!